Música La música es un candidato presencial de la República. La vida no tiene importancia es un tipo de riesgo de 10 minutos. Hablando de un país, habiendo de 10 minutos y aprendiendo a los 12 minutos de 45 minutos. Habiendo de 10 minutos, habiendo de 11 minutos y aprendiendo a los 10 minutos de 12 minutos, había llegado a los commentos de sufrir el 2 antes de venir. ... ... ... ... ... ... y 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 チ y y Pero no entiendo todo mi vida, tengo muchos años que pensé en el año aquí. Felicitar el Fútbol Reconstrucción, felicitar los 5 mil de los 5 mil de los 5 mil de los 4 constitucionales. Yo no quiero que me vayan a la posición. Yo no quiero que me vayan a los goles, y yo no quiero que te vayan a la posición. ¿Y debo que tú vayas? el presidente de la república y al presidente de la República y al presidente de los autobreros y al menos bien y a nosotros en este paso en nuestras elecciones desde que nos hablan se convierta en la Constitución imperialista en todas las Constitución portugana y hablan terralgé todos los que nos preocupen y nos gobiernan la Iglesia en nuestra hablando El defensa es vivan. El defensa es vivan. En tant que Komaqui congolais no se sabe. Pero ¿qué te dijo? La Presidencia de la República, que no se sabe a todos los extranjeros. Los otros que no nos escuchan, no se sabe a la que no nos escuchan. El defensa es vivan. 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 y aque de todo. Me pone a mi soba congolés porque Azali su nata y con dilatieri que aque de ovan a la mesa moco y a ba friken. Oyo yo, Azali tujou na serifisa y a ba imperialiste. Y de prensa viva. Viva. Y ene aza le gana Luanda e gotanastameli. Y ene a hitap. Y ene aqe y ene a bani. Y ene a ai. Y ene ae t lake a sengeli akota. Y ene a tensei yamoku. Y ene a bani. Ene a otono kanatolo sengeli akota. Y ene a viva. Y ene a e tala ka message. Y ene a utosimessage. Tyo heye awana asamble Tyo sholoni akoku. Tyo feesu messaj. No, 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 no. 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 No, no, no.